Este fin de semana, en Senderos y Destinos, nos aventuramos por el diamante de las Segovias, este link. Entre bosques y neblinas, nos adentramos a un espacio de relajación y conexión con la naturaleza. Te llevamos a conocer la Reserva El Tisey y un singular hotel Martú Gardens, ubicado en medio del bosque del norte de Nicaragua. Sábados y domingos, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.